¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El turno de Monkey! Oh, 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 mira, mira, agarro esta rima si este es tu infierno, eres un rinoceronte, pero sin cuernos, entro en el cypher tirando versos manos al aire, que quiere que le rompa su madre, ya sabes que viene en esto y se arrebata, quieres cazar al Dominic, ratones cazando ratas, no mames, viene en esta mierda respuesta, sabes si tú, marica, si me las contestas, por eso, en trompo dicen Pedro pica piedra, yo no soy Pedro, más mi banda pica piedra, ya sabes que aquí estoy, aquí con el convoy, tirando versos duro, monkey ready to destroy, es que bueno, ya sabes, vengo aquí en el vínculo, dispuesto en este círculo, dejarte en ridículo, hacer esta mierda y después cambiar el capítulo, para que entiendas que te hacen falta más testículos. Yo, 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 yo Tú me la pediste y te lo voy a demostrar Lo siento hijo de puta, en tu barrio pican piedra Más bien que son coprofílicos, pues le gusta tragar mierda Lo siento men, pero te parto, como siempre en esta mierda Este es un rap de infarto, este no es maestro, es la puta maestra gorda Lo siento hijo de puta, no podrás contra mi horda Porque sabes que en esta mierda te doy la sede Hijo de puta, yo te explico qué sucede Lo siento men, pero acabas bajo mi ombligo Si no puedes ni entrar a la guam como puedes conmigo Lo siento men, pero te doy el estilo tan perfecto La neta que eres un todo y lo repito Este puto no es maestro, es la puta maestra gorda enamorada del prefecto Oye men, lo siento men, pero sabes qué En esta mierda tú no vas a poder Porque sabes que eres la zorra, solamente eres la sobra Eres un maestro, pues yo soy el director de esta obra Muy bien troca, vamos a ver Por ahí un poco de dolor de garganta, no hay falla Dice así Mira ya sabes que en esto dice placa, placa Luego se mete el güey con los maestros de Oaxaca ¿Qué te pasa en el culo? Yo te voy a echar escarcha Tú no tienes huevos pa' acompañarlos a las marchas Qué tranza, llego en esto, inclino la valganza Es mi venganza, ya sabes llego como buganza Qué tranza, por eso con la rima voy en triciclo Esto no es maestro, estudiante saca puro cinco Mientras tanto entro y más cinco Voy en esta mierda un maestro de los cholos como Miklo Sabes que entro yo con la rima demencial Especialmente traigo mi estilo criminal municipal Tú sabes es un corte transversal Por ahí en Jalapa a veces no pueden ni estudiar Y es que bueno, vengo en esta mierda en la propulsión A la verga tus maestros, yo te doy tu educación Yeah, por eso llego, rapper de cartón En esto demuestro que eres un mobálico Que le pasa a este cabrón Viene aquí sentirse el tierno Va a la escuela el idiota y se le olvidan los cuadernos ¡Tiempo! Un aplauso para estos dos cabrones ¿Hay ruido para la primera batalla del día o qué? Un ruido Ok, bueno Quiero oír aplausos Aplausos para Troca, por favor Un respeto para Troca Y quiero oír aplausos para Monkey también, por favor Definitivamente esta batalla se la lleva Monkey Un aplauso para Monkey Y un aplauso para Troca Que también pasó Todos los filtros 100 inscritos cabrones 100 inscritos ¡Gracias! ¡Gracias!